Y no todo es como lo pintan en la iglesia, puerta abierta aquí en Carolina del Norte. Al menos eso es lo que dicen muchos de los miembros y exmiembros de esta congregación que están completamente frustrados por la forma en que se está manejando esa iglesia. Hace apenas unos minutos estuve allí en la congregación y pude hablar con, bueno, traté de hablar, mejor dicho, con la persona que está a cargo de este ministerio. Lastimosamente la forma en que me sacaron de ahí fue un poco desagradable. Me llamaron a la policía, un sujeto armado quiso ahí ser prepotente. Y en estos momentos estoy aquí en la ciudad de Grisboro, aquí siempre en Carolina del Norte, junto con un grupo de miembros y exmiembros de esta iglesia. Este grupo de personas molestos, inconformes, a pesar de que fueron personas que sirvieron en la congregación, a pesar de que fueron personas que dieron mucho por su iglesia, ahora están aquí, ¿verdad? Se sienten que les han dado la espalda, se sienten desprotegidos. Básicamente son personas que en su momento estuvieron del lado del pastor y ahora pues les han dado la espalda. ¿Pueden ver son varios? No es uno. Ellos están demostrando con esto de que no se trata de una sola persona, de un acto arbitrario en contra de alguien en específico, sino que en realidad ellos dicen de que es algo masivo, o sea, es algo que se están haciendo las cosas de una manera indebida y en esa iglesia y por eso ellos, de una manera pacífica, quieren arreglar las cosas. Ellos quieren negociar, quieren hablar con las personas a cargo de la iglesia, pero lastimosamente, ¿verdad? Todos los intentos han sido rechazados. Pudimos ver incluso, aquí está el señor Félix. ¿Cómo está? Félix, usted fue el hombre que básicamente desafió todo al presentarse a la iglesia a usted el domingo pasado cuando ya le habían dicho que no fuera. Sí, bueno, realmente no es un desafío. Simplemente quiero dejarle saber a la comunidad que es una iglesia a la cual pertenecimos por 14 años y pertenecemos, realmente estamos aquí por luchar por ese lugar, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que fueron fundadores de esa iglesia que empezaron cuando esa iglesia se empezó y bueno, queremos justicia, ¿verdad? No creemos que no fue la manera correcta por la cual me hayan sacado, por lo que haya sido, bíblicamente, pues no fue la manera correcta de haberme sacado. Entonces, estamos aquí reunidos para, ¿verdad? Hacer las cosas de la mejor manera, de la mejor manera para llegar a un acuerdo y ver en qué vamos a llegar. Félix, para usted fue humillante en frente de su familia salir como un delincuente esposado, ¿no? Porque eso solo lo ve uno con personas que cometen delitos. Claro, claro, este, fue un poco difícil, fue más difícil para mi familia, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos, mi hija, la pequeña, ¿verdad? Ser calada por el Chery, ser maltratada, o sea, calándola, sí, fue difícil. Y, Félix, usted se piensa, bueno, ya evidentemente están actuando, no se piensa quedar de brazos cruzados, pero, ¿hay algo legal que ustedes vayan a hacer para tratar de contrarrestar esta situación? Porque ustedes, como miembros de la iglesia, ustedes han invertido tiempo, han invertido dinero, a mí me consta lo que se hace como miembro de una iglesia, y que ninguna iglesia subsiste sin miembro, esa es la realidad. Entonces, ¿hay algo legalmente que usted vaya a hacer por esa humillación que sufrió? Estamos en ese proceso, no puedo comentar nada en el momento, pero estamos en ese proceso, pero sí, este, estamos preparando algo. Félix, algunas personas lamentan de que detrás de todo esto, ¿verdad? Al final la Biblia, el Evangelio, la iglesia es la que termina mal, y pues creen, algunos creen que este tipo de acciones de su parte pueden ser un ataque contra la iglesia. ¿Qué dice de eso? Ah, bueno, no, este, recuerde que las cosas de Dios no tienen nada que ver aquí, la iglesia menos. O sea, que la gente entienda que la iglesia ni las cosas de Dios tienen que ver nada por la decisión de un hombre. ¿Ok? No, no, la iglesia está siendo herida, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Él está viendo todo, ¿verdad? Y estamos, pues, poniendo a Dios primero en todo esto. Como pueden ver ustedes, estoy aquí en un lugar público, ya me corrieron de la casa del pastor, ya me corrieron de la iglesia con policía, con un hombre armado. Ahora estoy aquí en un lugar público con un grupo de feligreses, no solo con Félix, pueden ver, está acompañado Félix de una, más de una docena de personas, miembros y exmiembros de la iglesia, que también están inconformes con el trato en que se les ha dado, están inconformes con la forma en que se ha manejado todo. Y, Félix, me comentan que el pastor que ahora está preso por acusado de abuso sexual infantil, era un hombre autoritario, era un hombre que manejaba las cosas a su antojo en la iglesia, que hacía lo que le daba la gana. Claro, bueno, de alguna manera él está, ¿verdad? Sobre ese caso yo no tenemos conocimiento. Lo único, pues, que yo puedo decir de la manera que yo fui tratado, no fue una manera, ¿verdad?, que se le debe de tratar a un cristiano, a un miembro, por 14 años cuando nosotros servimos, hacíamos comida, vendíamos comida. Es más, mi esposa perdió un bebé haciendo una vez comida para la iglesia. Otra cosa que la gente no sabe es que yo soy paciente de diálisis. Y de la manera, yo me hago diálisis tres veces a la semana, yo tengo una fístola aquí donde me ponen las agujas y todo. Y de la manera que yo, el pastor sabía que yo, pues, yo estoy enfermo y yo me hago diálisis por ocho años. Yo estoy enfermo y no era justo de la manera que él me trató, de la manera que él me trató y cómo me mandó a sacar, sabiendo que yo, pues, de verdad no, este, tengo este problema crónico, esta enfermedad, por ocho años, y él siempre tuvo conocimiento de eso. Qué humillante, la verdad, Félix, de verdad, gracias por darme esta entrevista. Pueden ver, aquí están algunos de los miembros de la iglesia, miembros y exmiembros de la iglesia, personas que pacíficamente se han reunido hoy para mostrarle su apoyo a Félix y expresar su descontento hacia el tema este, verdad, su descontento de cómo se está manejando la iglesia, su descontento sobre cómo se están manejando las cosas ahí, como el pastor Albert López, que por cierto ahora está preso, acusado de múltiples cargos graves, según ellos, verdad, hacía acciones inapropiadas en contra de los mismos miembros, básicamente de una manera autoritaria, prepotente, así como me trataron a mí ahora que llegué, básicamente de la misma manera, pues dicen que actuaba esta persona, ¿no? Y vamos a ver por aquí, ¿cómo es su nombre? Oye, Pacheco. Señor Pacheco, ¿por qué está usted aquí reunido hoy? Pues estamos para ver qué es lo que está pasando, porque yo pienso que necesitamos una explicación. Como cristiano yo pienso que tiene que haber transparencia, y tenemos que, yo ahora sí somos, me considero miembro de ahí de la iglesia, y yo pienso que tenemos que estar en esa reunión, en dicha reunión, si hay una reunión tenemos que estar todos los pies allá, los miembros. A mí no me consta de esa reunión, no me consta de ese servicio que hay, pero yo pienso que no podemos ser excluidos si somos parte de la iglesia. Yo pienso que somos un solo miembro en Cristo, y tenemos que estar en esa reunión también, no sé el motivo, el por qué a unos, no me consta eso tampoco, por qué a unos se invitaron y otros no, y yo pienso que eso no es... O sea, ¿no es un servicio normal el de ahora en la iglesia? La verdad, desconozco eso, desconozco eso, no me podría atrever a decir algo si no me consta, ¿verdad? Conozco yo eso, y pues eso es lo que queremos ver, de una forma pacífica, nosotros no... no es nuestro afán salir mal, porque primero, pues somos cristianos, somos hijos de Dios. No, no tenemos el afán de contender con alguien, no, para nada, para nada. Queremos arreglar bien las cosas de una forma pacífica, como cristianos, como hijos de Dios, y que la verdad salga a la luz. Exactamente. El señor no puede ser un lástima. Cuando dice la verdad, pues obviamente se refiere a muchas incongruencias en contra de la iglesia, me dicen que, me dicen varios miembros que han hablado conmigo, que se manejaba mal dinero, los diezmos, se exigía cheques, y así sucesivamente muchas denuncias de irregularidades en esa congregación. Yo traté de hablar con un líder ahí, hace una media hora, quise hablar con el encargado, quise que me dijeran, pero lo único que recibí fue, pues, un tipo ahí armado que... ¿Van para la iglesia? Van para la iglesia, dicen, porque quieren ir a hablar con alguien de la iglesia. Vamos a movernos. Sigan pegados a Mondo Hispánico, vamos a ir en caravana, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, sigamos en... Me citaron a esta reunión. Vamos a guardar el equipo. Vamos a ver. Todo el mundo se va para la iglesia. Sigan en sintonía de Mondo Hispánico. Vamos a... A seguirlos. No voy a cortar el live porque necesito saber en qué va a terminar esto. Es un grupo más o menos de unos 20 miembros molestos, inconformes, por cómo se manejan las cosas en la iglesia y todos van para allá. Vamos a ver de qué se trata. No voy a entrar a la iglesia porque ya la policía me pidió que me retirara y yo no puedo volver a entrar. Sería como desafiar la ley. Entonces la policía ya tiene el récord de que yo estuve ahí. Entonces yo no voy a poder entrar a la iglesia, sino que me voy a quedar afuera. En la parte de afuera, pero voy a tratar de grabar lo más que pueda de la gente que está ahí. Ahí estamos en la iglesia ya. Pueden ver muy cerquita. Vamos a tratar de acercarnos un poco. Ahí los están corriendo, los están corriendo. Vamos a sacar las cámaras. Se están agarrando golpes. Tranquilos, tranquilos. ¿Ya viene la policía otra vez? Yo no puedo entrar a la iglesia. Ya la policía me sacó. No puedo entrar. No tengan miedo, dice. Se están empujando, están forcejeando allá. El grupo de feligreses está molesto, enfurecidos. No, yo no puedo entrar. No puedo desobedecer la ley. A menos que algo extraordinario pase allá. Están abriendo la puerta. Están abriendo la puerta, la fuerza. Están molestos. Completamente molestos. Están abriendo la puerta. Están abriendo la puerta. Ya va a venir la policía. A ver qué pasa. Déjame instalar mi cámara un segundo. Necesito conectar mi cámara aquí mientras voy por el micrófono. Llegó la policía. Llegó la policía. Vamos a ver qué pasa. Hay una persona allá que está caída. En segundo voy a aprovechar bien la cámara. Estoy colocando bien la cámara para tener documentado bien lo que está pasando aquí. Ocurriendo ahora mismo aquí en la iglesia. donde hace una semana corrieron a félix áreas evangelistas lo sacaron con la policía ahora los miembros que apoyan a félix se han reunido están venido a la iglesia precisamente para exponerle a félix su respaldo y mostrarle que no está solo son muchos los que denuncian que el pastor actúa de una manera arbitraria de una manera prepotente que no había control sobre los diezmos les exigía los cheques hay muchas cosas aquí que se manejan y pues muchos miembros están molestos enojados aquí mismo me corrieron hace un momento yo no puedo entrar por obvias razones la policía me advirtió que yo no podía entrar y pues ya obviamente tengo que acatar la orden de la ley me he quedado afuera siguen llegando más hermanos en la fe molestos algunos por lo que está llevando a cabo en esta iglesia puerta cerrada ahí está félix estamos hablando de con félix mira no puede entrar en su propia iglesia castigado dice félix y todo por exponer su diferencia con el pastor lo que estamos haciendo no es en contra de la iglesia es en contra de la injusticia la gente no quiere abrir los ojos de que aquí está algo mal esto fue hacer que todo lo que me pasó a mí mire lo que lo que destapó y la gente no quiere entender eso la gente quiere tomar todo a su manera y eso no es justo eso la gente tiene que abrir los ojos de lo que realmente está pasando aquí sí evidentemente la gente molesta verdad don félix realmente la gente está manipulada la gente está haciendo a favor de él la gente que está apoyando no viniera a este lugar viene la policía bueno ya segunda patrulla que está aquí en el lugar están hablando ahí con los oficiales del alguacil estos mismos oficiales del alguacil son los con los que he estado comunicándome yo en los últimos desde ayer que me echaron a la policía ya en la casa del pastor lastimosamente no puedo entrar a la propiedad ya me corrieron los policías y debo de en mi deber acatar la ley de mi deber respetar la orden de la autoridad ellos me echaron yo no puedo volver al igual que félix también félix también está restringido para estar en este templo así que por eso está fuera aquí este los demás son los hermanos los miembros de la iglesia que están exigiendo justicia que están exigiendo que que literalmente no se ponga orden en esta iglesia y que literalmente el pastor pues deje de actuar de esa manera como ha estado actuando es lo que está pidiendo los miembros simple y sencillamente que se hagan las cosas bien a ver dígalo félix si, 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 si la iglesia está con, si los, la congregación no la iglesia verdad vuelvo y repito no, no tenemos que lastimar el nombre de, de, de la iglesia porque la iglesia es del Señor la iglesia es de Dios pero pero Si el pastor, como ellos dicen, no es culpable, si él no es culpable, ¿por qué entonces ellos no quieren dar la cara? ¿Por qué lo están cubriendo? Entonces, si él es culpable, todos ellos son culpables también, ¿por qué no darle la duda de la razón a la persona que está levantando la denuncia de todo lo que él hizo? Yo simplemente fui un encendedor a esto que ya estaba, ¿por qué lo tapan? ¿Por qué ellos no dan la cara? ¿Y por qué ellos lo están cubriendo de esa manera? Si se dan cuenta, es la mayoría de la gente que no quiere ver el gran error que están cometiendo. Sí, la gente está molesta, inconforme. Claro, claro. Y como lo puede ver ahí, hay mucha gente que no está de acuerdo. Sí, llaman a la policía. Ya esta es tercera vez que la policía interviene en menos de una semana en esta iglesia. O sea, algo está pasando aquí. Sin duda alguna, algo está pasando y pues vamos a tratar de tener lo más detalles posibles. Hubo forcejeo a la hora de entrar aquí, se empujaron, estuvieron tratando de abrir la puerta por la fuerza. Quieren orden, quieren imponer orden aquí. Viene otra patrulla, ya son cuatro patrullas las que están aquí. Están aquí, ¿verdad? Esta es la iglesia que dirigía el pastor Albert López hasta hace una semana cuando se le ocurrió llamar a la policía para que sacaran a uno de sus miembros de una manera humillante, esposado frente a su familia, frente al llanto de sus hijas. Un miembro de la iglesia que, como nos decía hace unos minutos, sufre de cuestión de problemas renales y tiene que hacerse diálisis, someterse a diálisis. Y pues, lastimosamente, no, a pesar de eso, lo sacaron esposado de esta iglesia, una iglesia en la que ha servido por más de 14 años. Ahora, ya él no es bienvenido más. Y aquí, algunos miembros de la iglesia que lo apoyan, algunos miembros que están conscientes de que aquí no pasan cosas, las cosas no están pasando bien y están exigiendo que se tomen medidas respectivas para que la iglesia caiga realmente en las manos correctas. Eso es lo que ellos quieren. Su iglesia, su casa, lo que ellos consideran es su casa en la que han invertido tiempo, dinero, muchos recursos. Aquí hace menos de una hora que aquí me corrieron también con la policía. Un tipo armado prepotente se me acercó y me empezó a exigir que me moviera. Yes, sir. I'm outside. This is why I'm not there. Oh, really? Oh, let me move to the city highway. Okay, okay. Are you sure this is part of the property, officer? I'm sure this is not part of the property. You need to be off this property. This is my property. It's maintained by the church. You need to back up. You can't be in the road because I want you to get run over. You want to stand behind my car and no one tells you to leave, you're fine. But you can't be here. So back up. Do you act with them? Back up. I will move, but do you act with them? Just answer with me. I'm telling you what you were told earlier, correct? Just answer with me. Did I not tell you earlier? Were you not told earlier? I'm moving. I'm moving. Be patient. Be patient. I'm moving. Be patient. Careful. Let me work now, please. Okay? I don't want to see you again. Let me work. Officer. Officer, I will take my mic. Thank you so much. Take care of crossing the road. Yo les dije, si hubiese estado adentro, era seguro arresto. Si hubiese estado adentro, era seguro arresto. Yo conozco las reglas, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Le pregunto al policía que si está con ellos, porque es muy raro que se ponga al lado de ellos y, pues molestándome a mí, ¿no? Estoy afuera de la propiedad y todavía está ahí molestándome, no dejándome hacer mi trabajo. Vamos a tratar de... Esa es la seguridad de la iglesia que creo que ya fue a guardar su pistolita de juguete. O no se la veo ahí. Se llama... Ya me dijeron cómo se llama el muchacho. Ya me dijeron cómo se llama el muchacho. Es miembro de la iglesia, no es seguridad, es miembro de la iglesia. Es miembro de la iglesia que... Que tienen complejos de policía. Por ahí están viendo mi video en vivo, estas gentes. ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Tell me on camera, please! ¡Tell me on camera! ¡Venga, venga, dígamelo en cámara, por favor! ¡Venga, venga, dígamelo en cámara! ¡Venga, dígamelo en cámara, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué fue lo que le dijo? Digo que es igual que a ti. Que si no me iba, a mí me metí un balazo. Venga, venga, aquí, 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 aquí. Dice que si no me voy, que mi mamá me metiera un balazo. Sí, es un prepotente. A mí se me pasó... ¿Y qué le pasó en la quijada? No, me arrasuré. Ok, mire, él lo amenazó con dispararle. Sí. ¿Y por qué le hizo eso? Porque yo soy miembro de la iglesia hace 20 años. ¿Y lo amenazó con dispararle? Sí, si no me voy. Vamos a ver en qué termina esto. Les dije, si yo no me hubiera... Si yo hubiera estado adentro, me arrestan. Se los dije. Esa vez es que uno tiene que conocer sus derechos, pero también sus obligaciones. Entonces, vamos a ver. ¿Siguen llegando más policías? Dice el miembro que este muchacho que se cree policía con su pistolita lo amenazó con dispararle. A mí se me paró enfrente de mi carro con una manera prepotente, con la mano en la pistola. No la sacó. No la sacó, pero tenía la mano en la pistola. Y la verdad es un poco de arrogancia a un nivel tan increíble de prepotencia. Se creen que se la saben todas, ¿no? O sea, sin duda alguna, esto que está pasando aquí en la iglesia es histórico. Yo no puedo estar adentro porque ya me corrieron de la propiedad. Sigan conectados de Mundo Hispánico. Este es el relajo que se continúa aquí en la iglesia. En la iglesia donde hace una semana un pastor sacó un feligrés con la policía, lo echaron. Y ahora los miembros han venido molestos, inconformes, exigiendo que se saque a este pastor, a este líder religioso y que pongan un hombre de verdad, un hombre que de verdad los trate de una manera digna. Esa es la queja que tienen los miembros. No es un policía el que está con la pistola, es un guardia de seguridad, miembro de la iglesia. Hasta el nombre me dio, me dieron la información de él. Pero dicen que, bueno, a mí se me paró todo de prepotente con su pistolita ahí que cree que es Rambo y pues lastimosamente no se equivocó de persona porque yo no le tengo miedo a una intimidación con un arma. Se equivocó. Además, la primera enmienda de la constitución protege lo que yo estoy haciendo. Y estoy aquí al otro lado de la calle porque la policía simplemente dice que esa es parte de la propiedad de ellos. Es mentira. La parte de ahí no le pertenece a la iglesia. Pero ellos dicen eso. Entonces, simplemente no me deja hacer mi trabajo. Hay un montón de patrulla allá. Hay como 10, 15 oficiales apostados en puestos estratégicos. Hay un problema dentro de la iglesia. El pastor fue arrestado por causas sexuales. Y la gente dentro están muy hungry. ¿Has visto que viene este camino? Sí, puedes ir. Sí, puedes ir. No hay nadie. Él viene. Adiós, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Están varios sentados, varios miembros de la iglesia. Yo les dije, yo sabía que si entraba iba a ser arrestado. A mí, yo no puedo desobedecer la ley tampoco. Por eso me quedé afuera, se los dije. O sea, tampoco puedo retar la autoridad. La policía me dio una orden y en mí debería acatarla. Tengo que respetar la ley ya que otros no lo hacen. Yo tengo que hacerlo, ¿no? Por eso es la razón por la que no entré. Pero aquí están afuera de la iglesia ahora mismo. Quieren entrar los miembros en molesto. Quieren que les abran. La policía está ahí encima. No sabemos en qué va a terminar esto, ¿verdad? La verdad que sí, es un acto vergonzoso dentro de una iglesia, en una casa de Dios. Se supone que aquí es un lugar de refugio santo, sagrado. Y pues mira, vemos a mitad de la iglesia molesta y la otra mitad molesta, enojados, etc. Pero vamos a ver qué pasa. La verdad es que yo estoy aquí donde la policía me puso porque estaban molesta y molesta. Ah, ya entraron. Los están dejando entrar, pero yo creo que los están dejando entrar los que vienen al servicio regular, se me hace. porque ahorita mismo está el pleno servicio adentro, pero no quieren dejar entrar a los que están en contra, solamente los que están a favor. Es algo irónico, ¿no? Personas que por años sirvieron ahí, personas que por años ofrendaron, diezmaron, personas que por años sirvieron los diferentes ministerios, tal vez. Y pues ahora siguen llegando más patrullas, vienen cuatro patrullas más. Ahí van las patrullas. Viene otra patrulla más. Hoy sí se llenó de policías, parece que no tienen otra emergencia más que esta. Toda la policía aquí. Ahí está el hombre de seguridad que anda con su pistolita y dicen que amenazó a uno de los miembros con dispararle. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde el lugar de los hechos, la iglesia donde el domingo pasado se suscitó un escándalo. Hoy se repite otra vez otro escándalo. Vamos a ver en qué termina, si va a haber personas detenidas, no sabemos. En la semana pasada le tocó a Félix el turno. Vamos a ver en qué va a terminar hoy. Yo no puedo entrar, se los dije. Si yo entro, violó una orden de una autoridad, me meto en problemas legales, así es que yo no podía entrar. Hasta allá. Es mucha la gente que está molesta, hay unas 30 personas ahí. Molestos, inconformes con de cómo se están manejando las cosas en esta iglesia. unos entran, otros salen. Dice que si pidieron piso, dice por ahí en algunos comentarios. Vamos a ver, ojalá que la pidan porque ya hace hambre. El pastor está preso, el pastor de esta iglesia está detenido, ahora mismo acusado de múltiples cargos graves relacionados con abuso sexual infantil. Parece que no son abusos, no son cargos relacionados con la iglesia, todo indica que son situaciones que ocurrieron en la casa del pastor con hijos adoptivos, cosas así, es la información que me han dado. pero es datos que todavía no se pueden revelar al 100% porque las víctimas son menores de edad. Así es que ahora mismo hay mucha gente exigiendo justicia, mucha gente exigiendo que las cosas se manejen de manera transparente y estas personas simple y sencillamente dicen que ellos han servido en esta iglesia y que tienen el derecho de estar ahí. No los pueden correr. Precisamente algunas de las quejas que se manejan aquí es que el líder de esta iglesia es autoritario, prepotente, dicen que no tenía líderes, no tenía diáconos, no tenía mujeres, copastor, nadie, nadie que lo gobernara, él hacía lo que le daba su antojo, él era el tesorero, el secretario, él manejaba las finanzas, etcétera, y esas son algunas de las quejas que la gente tiene, que no se están manejando las cosas de manera apropiada. Esta es cómo se maneja la situación allá dentro de la iglesia. yo les dije que yo no podía entrar, les dije que yo no podía estar ahí por cuestiones obvias. molesta la gente, vamos a seguir en vivo, no se desconecten que algo puede pasar adentro, hay gente enojada, de hecho, cuando llegamos estaban tratando de meterse por la fuerza, estaban tratando de incluso arrancar la puerta, eso es lo que documentamos. y ahora pues ya está el lugar lleno de policías, hay como unos 15 oficiales, ya la puerta está custodiada también, todavía no, los policías no han hecho acciones en contra de nadie, no se sabe al final de cuentas qué van a hacer, allá me está señalando un tipito, que me está señalando un, no sé por qué me está señalando con su dedo, quizás me está culpando a mí de esto, no sé, yo no tengo la culpa de que se haya suscitado este escándalo, este es uno de los líderes de la iglesia supongo yo, porque cuando yo regresé, cuando yo vine en la mañana que me corrieron con la policía, ahí estaba él y no quiso hablar conmigo, siguen llegando más personas a la iglesia, no sabemos si en favor o en contra, hay muchas cosas que no están claras todavía, hay quienes todavía apoyan al pastor, hay otros que están molestos y realmente exigiendo cambios, a ver en qué va a terminar esto, tienen agentes de seguridad, bueno, dice que agentes, ahora está este señor allá atrás, está otro que anda con una pistola también y que dicen que amenazó con dispararle a uno de los miembros, eso fue lo que me dijo, si eso es cierto, no lo documentamos, no lo pudimos comprobar porque estamos lejos, pero si eso es cierto, de verdad que de manera más injusta de tratar a un miembro, de tratar a una persona que le sirvió por mucho tiempo y de igual manera, a mí esta persona también fue bastante prepotente conmigo, el mismo sujeto, el mismo individuo que quizás apenas tiene permiso para portar arma y ya se crea autoridad, triste realidad. dice María Félix, le está diciendo al policía que tú serás el próximo pastor, no, 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 yo no me echaría un cargo de eso porque para ser un pastor, para ser un pastor tiene que ser una persona realmente consagrada, entregada a la obra, una persona dispuesta a servir, una persona dispuesta a no lucrarse del dolor ajeno ni del mal ni de los demás, a no aprovecharse de los ingresos y actuar de una manera íntegra y si uno no está dispuesto al 100% a hacer eso, lo mejor es no aceptar un cargo de ese tipo, yo no me considero que tengo corazón de pastor, jamás aceptaría algo así, jamás, jamás, estoy muy enojado, me pierdo la paciencia rápido, etcétera, etcétera, tantos defectos que no podría en ningún momento postularme para pastor, pero sí es lo que está pasando ahora acá en este lugar, la iglesia, puerta abierta, que de abierta ya no tiene nada porque ha cerrado, ha mandado a volar a un montón de sus miembros. Y por allá vemos a Félix, Félix es uno de los miembros, el que fue, de hecho, él fue el que, Félix fue el que sacaron de la iglesia, esposado, humillado, frente a sus hijos, frente a su familia, él fue, Félix no puede acercarse tampoco a la iglesia, tampoco puede acercarse porque él tiene una orden de restricción al igual que yo, tampoco puede acercarse a la iglesia, eso es lo más lejos, lo más cerca que puede estar, si él entra a la iglesia, lo arrestan, igual a mí también, si yo me meto a la iglesia me arrestan, así es que no queremos nada de eso que vaya a pasar, tenemos que obedecer la justicia, verdad, y pues así toca, no. vamos a ver en qué termina esta situación, compartan este video, compartan este video, por ahora no hay nada que reportar, todo sin cambios, sin novedades, ahí vienen los oficiales de la ley, esperemos que no vayan a venir a molestarme a mí, solo espero que no vayan a molestarme a mí, porque... yo estoy fuera de la propiedad, así es que no, en teoría no tendría que decirme más nada, ya me molestaron toda la mañana, me sacaron, hubo empujones para entrar, hubo agresiones, se vio que personas las empujaron, los miembros molestos, están los que están a favor, están adentro, los que están en contra, están afuera, y la policía también está afuera, custodiando el lugar, las que están penaltyé existen, yo no leo de la gente está waysando, por ver, no queremos ver. Corriendo ahora mismo este escándalo Aquí en la misma iglesia puerta abierta De la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte Donde hace una semana sacaron a uno de los miembros Esposado y humillado Ahora los que lo apoyan han venido a mostrarle su respaldo Y siguen enojados ¿Verdad? Siguen enojados, frustrados por lo que pasó aquí No sabemos si van a terminar arrestando a alguien ¿Qué cargos? No sabemos nada todavía Pero hasta cuando llegó la autoridad Se puso orden No sabemos nada de lo que pasa aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le dijeron, Félix? Ah, que tengo que salir de aquí porque si no voy a volver a ser arrestado. ¿Le dijeron? ¿Quién le mandó a decir eso? Ah, bueno, es lo que se sabe. Ya lo... Sí, otra vez, una vez más, este... Pues como puede ver, todo esto es por causa de lo que está pasando y, bueno, que se haga justicia. Lo único que queremos es que se haga justicia una vez más. Como puede ver, están... Hasta la policía está de su lado de él. No es justo que esté pasando esto, pero, bueno, más adelante yo daré nombres, información y todo esto, cuando todo esto se aclare. Porque hay mucha gente que está apoyándolo, está del lado de él y no es justo, no es justo. Ok. Ok. Félix, evidentemente han violentado sus derechos porque usted es una persona que legalmente tenía... Tenía básicamente como miembro de la iglesia... Tengo 14 años he estado aquí, yo tengo pruebas, tengo pruebas de que yo he estado aquí y como puede ver, toda la gente está de su lado. Entonces... Pero hay personas que lo están apoyando, Félix, muchas personas. Claro que sí, claro que sí. Son personas que igual conocen lo que se... cómo se movían los movimientos aquí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Pero como puede ver, este... la gente está de su lado. Ok. Ok. Bueno, yo me tengo que ir. Gracias, Félix, cuídese. Seguimos en contacto. Claro. Así están las cosas aquí ahora mismo, en la iglesia, puerta abierta, que de puerta abierta ya no tiene nada porque corren a medio mundo. Hasta los reporteros que queremos hacer nuestro trabajo. Vamos a ver en qué estábamos. ¿Cómo se termina esto? Les dije que yo no podía entrar bajo ninguna circunstancia a la iglesia porque ya me corrieron y ya me habían corrido. Entonces yo tenía que acatar la orden de las autoridades y si yo entraba ya estuviera arrestado. Hasta este momento, pues, hice lo correcto, quedarme afuera, acatar la ley, la orden de la justicia y pues eso me ahorra problemas. Pero ya el oficial un poco abusivo, ¿no? También corriéndome hasta de la cera. La cera es parte pública, no le pertenece a la iglesia. Pero, pero en fin, este, vamos a obedecer para no entrar en conflicto y que no digan que uno también es problemático. No parece que se va a llegar a nada hoy. Por lo menos ya se puso orden porque estuvieron empujando puertas y haciendo un poco, bastante, bastante tipo de... Yo no pude grabar eso de entrada porque me tocó quedarme en la puerta. Por razones obvias me tocó quedarme en la puerta, ¿verdad? Corrieron a Félix, le dijeron que del todo tenía que dejarse de aquí porque si no iba a terminar arrestado. Hizo lo correcto, Félix. Él tiene una orden de restricción por escrito, en mi caso la tengo una orden de restricción solamente verbal. Hay una orden de restricción dentro de la iglesia. El pastor de esta iglesia, Albert López, de 54 años, de origen puertorriqueño, está preso. Va a rendirle cuenta a la justicia por múltiples acusaciones de violación en prejuicio de menores de edad desde el 2011. Ya tiene más de una década que tiene esas denuncias de abuso sexual infantil. Parece que no relacionadas con la iglesia del todo, pero sí, todo indica que según dicen los testigos, utilizó su título de pastor para lograr beneficios como adoptar rápido a menores de edad y al final terminar ultrajándolos. Esa es la denuncia que dicen las autoridades y es la denuncia que han puesto varios de los feligreses. Es algo que no nos consta, obviamente, es algo que todavía está pendiente en corte, en juicio. De hecho, lo acaban de restar apenas. No podríamos dar fe de eso, no podríamos asegurar si es que los policías están con el pastor. Yo le pregunté eso al oficial del alguacil, no me respondió. Pero existe esa posibilidad, que ellos estén aliados, pero en realidad es una mínima posibilidad. Generalmente las autoridades aquí son más confiables que en nuestros países, esa es una realidad. Pero, sin embargo, la posibilidad siempre existe. Hay quienes me han dicho que el pastor tenía excelentes relaciones con las autoridades locales y que, pues, de todo eso se aprovechó, según dicen, ¿verdad? Hola, ¿cómo está? Chalo. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias. ¿Y usted? Todo bien, todo bien. ¿Qué me cuenta? Aquí irá. ¿Viene a visitar a tu iglesia? ¿Mis hermanos? ¿Sus hermanos? ¿Le han contado todo este relajo que está aquí? No, sí. Todo está, ya está, este, el culpable ya está en la cárcel. Así es lo que dicen. Y que ahora sí que le den unos mil años ahí, porque lleva años así, extorsionando a la gente. ¿Usted, usted conoce al pastor? Yo conoce al pastor. ¿Y qué, qué sabe del pastor? Ah, siempre ha sido un manipulador, siempre le ha interesado el dinero. Sí. Sí. ¿Y cómo es que trata la gente? Él, él es este, él te trata amable con tal de que caigan sus garras. Él siempre ha sido así, es un manipulador. O sea, ojalá que le den unos mil años ahí para que nunca salga más ya. Han sido, han sido muchas las personas que según usted han caído en esta. No, hombre, son bastantes. Aquí andan muchos familiares. Yo siempre, yo, con el pastor nunca, siempre me invitaba, pero yo, yo nunca, no era exacto. Yo no sabía cómo era, cómo era, cómo era. Claro. O sea, usted sí cree que todas las denuncias son reales. Sí, son reales. Sí, sí, sí. Ya, 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 los rumores, ya, siempre, se escuchaba. Y ahorita también estaba... ¿Nunca le dijo usted a sus hermanos que se retiraran de la iglesia? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿No sentaste? ¿Ellos confiaban en él? Sí. Sí, pero... Pero ya ves. ¿La sonda ha llegado? Claro. A ver en qué termina esto, ¿no? Sí. ¿Para qué es lo que están esperando? Pues yo no sé qué es lo que están esperando, pero cuánto policía hay adentro, como que estuviera pasando una... Dicen que están esperando un abogado. ¿Es que hay miembros de la iglesia adentro? Sí, hay miembros adentro, los que están a favor y... Y no quieren que entren los que están en contra. Los que están en contra, correcto. Sí, sí, sí. Dicen que están esperando a alguien que se va a hacer cargo de la iglesia, supuestamente. Y lo que quieren es expresarle su parte para que él sepa todo, pero... Pues llamaron a la policía, ya es costumbre llamar a la policía aquí. Ese pastor, una vez aquí juegan, ¿vas? ¿Fútbol? Ajá. Los miembros, los... Bueno, a mí me cuentan porque tengo sobrinos aquí. Ajá. Y ellos, este... Ellos, este, venden aquí agua, venden cosas, lo que es, este, comida. Sí. Y cuando estaban jugando fútbol, entre los adultos y niños, que hasta le cerraron el agua para que no... que consumieran, o sea, lo que... que deben de consumir lo que tienen que vender aquí. Y le cerraron, o sea, que cerraron las llaves para que compren, o sea, ellos. O sea, les prohibieron tomar agua de la que era de tomar para que compraran. Para que consumieran lo que ellos estaban vendiendo. ¿Cuándo fue eso? Gracias. Está hablando de algo. 8, 9, 9, 10. Y nadie denunció eso. Porque realmente la persona no está obligada a comprar nada. O sea, no deberían de obligar a nadie a comprar nada de lo que venden ahí. Sí, lo que les decía yo a ellos, que no, este... Ah, eso está mal. ¿Cómo va? Hasta se mandó al pastor a cerrar el agua, o sea, la llave para que consumieran ahí. ¿Quién le contó eso? No, 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 no. Pero la gente se daba cuenta y no decía nada entonces. O sea, se le decía que eso está mal, pero de ahí no pasaba. Sí. Sí, me han dicho que él manejaba a su antojo. Allá estamos viendo a este señor que va allá con su chalequito. Es el que, de seguridad, el que anda armado y que dicen que amenazó con dispararle a uno de los miembros. Me vino a decir él, pero lo que sí pude comprobar yo es que es medio arrogante, prepotente. A mí llegó ahí, se me puso enfrente el carro con su pistolita de juguete. Se cree Rambo. Yo creo que tiene complejo de policía y nunca logró serlo. Entonces aquí quiere intimidar a las personas con su arma. Espero que por lo menos tenga su licencia de portar arma porque por lo menos la arrogancia se le nota, ¿no? No, pues sí, este... Este personaje que ven acá... Este personaje que ven acá es el de... Andaba con su pistolita ahí y dice que es el de seguridad y... Y a mí me trató mal desde que llegué. Dice otro miembro que sí, sí, sí. Dice otro miembro que también lo amenazó con dispararle. No, de por sí, aquí el pastor los tenía bien controlados. ¿Los tenía bien controlados? Sí. ¿Era bien autoritario el hombre? Sí, no, hombre. Sí, pero honestamente las personas que se dejan, ¿no? Porque, o sea... No pueden obligar a nadie a nada, pues. Sí. Pueden ver, allá está con su chalequito de seguridad. No le alcanza a ver el arma. Pero cuando yo vine, la andaba ahí a la vista. No. Y andaba con su manita en la pistola como que si a enfrentarse a delincuentes fuera. Por eso les digo que hay gente que con una simple cosita ya se creen intocables. Un gran número de oficiales de la policía. Y siguen llegando más. Ahí está otra patrulla estacionándose. No sé. No sé por qué tanto oficial. Quizás piensan arretar a todo el mundo. Vamos a estar aquí un rato a ver qué pasa. Ojalá que no pasen la llora. Es como que era, no sé. Ahora sí que el cabecilla ya está en el tambo. Ya está en el bote, dicen. En el bote. Se refiere a Albert López. Albert López es un pastor puertorriqueño. Él dirigía esta iglesia por los últimos años. Hasta el domingo pasado, que fue el último servicio que oficializó cuando sacó posado a un miembro. Y después de eso se le vino el mundo encima porque la policía cayó en cuenta de que tenía sus antecedentes. Y pues lo arrestaron. Vienen unas personas por ahí. No sé quiénes serán. No sé quiénes serán estas personas que van entrando. No sé, pero se ve como que la policía los viene escoltando. A lo mejor es parte de la gente que viene a poner orden en la iglesia. No sabemos, pero son como anglosajones. Se ven como anglosajones. Yo lo que sé es que ya los que están apoyando al pastor, quieren juntar dinero para sacarlo del tambo. Sí, quieren juntar dinero para pagar la fianza, los tres millones de dólares que piden. Sí, eso dicen. Pero en realidad las acusaciones son graves. Aunque lo lograron sacar de la cárcel, es un proceso que apenas comienza. Tiene que ir a corte, tiene que ser juzgado. Y es un proceso largo. A ver en qué termina todo esto. No, ese pastor tiene... Yo, 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 yo ahorita me vengo alterando de tanta, de tanta hacía. Tiene cola que le pisen, dicen, ¿verdad? Bastante. Sí, pero igual la gente ahí sigue. No, ese pastor cada rato iba a México, salía a otro país y no sé si siempre adoptó un niño que quería adoptar en México. No, eso pasó hace dos años. Bueno, aquí había adoptado niñas, aquí en Estados Unidos, aquí había adoptado niñas, dicen. Y qué de casualidad que adoptaba puras niñas. Puras niñas, ¿verdad? No, ese pastor ya. Yo nunca le creí. Sí, pero todavía hay unos hermanos que le creen. ¿Qué forma de intimidar? Porque hay varios hermanos que andan armados. Todo eso empezó cuando, te acuerdo, cuando pasó en Texas que entró alguien a matar a alguien adentro. Ahí el pastor negro fue a ir, no sé si fue a pedir permiso con el sheriff y a varios de sus miembros. Los armó, los armó. Entonces es uno de los que te enfrentó en la mañana cuando dices. Fue uno de ellos, ¿verdad? Sí, pues se creen policía. Se creen policía allá, solo porque andan armas se creen policía. ¡Calleta! Bueno, bueno, me despido de este live. Ya tengo más de un rato aquí conectado a este live. Voy a transmitir desde mi página. Así es que los dejo con esto, mi gente, para que vean el desenlace pronto. Voy a empezar a transmitir mi página. Cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo dio primero aquí. ¡Calleta!